El Espíritu Santo Mi ser y mi amor Fuera de ti No hay nada mejor Nada hay así No hay comparación Que iguale al su amor No me pierdo A Cristo Él es mi sostén No hay nada mejor En estos momentos Que una vez más pidamos que el Señor bendiga a los que escuchan y unja también mis labios Y los labios de mis hermanos al estar aquí reunidos grabando este, preparando este programa Para que sea la unción del Señor la que asista Padre mío En esta confianza una vez más venemos delante de ti Señor Santo Esperando solamente que tu palabra es fiel, que tú eres el que has prometido asistir Señor Obrar Porque sin ti nada podemos hacer Porque si tú no haces Nada podemos hacer nosotros Si tú no obras En vano trabajan los sanificadores Si tú no velas En vano vela la guarda Lo he dicho muchas veces Señor Y lo sigo diciendo Porque Quiero tu bendición Bendice a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan Bendice Señor Santo también A mis hermanos presentes Un geminario En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Dice el autor de este himno Y también lo decimos nosotros Nada Aquí estoy con mal Nación Que igual A su amor Yo primero A su amor Yo primero No me entrego a Él Dice en la primera carta de San Juan Carta universal de San Juan Apóstol En el capítulo 3, un verso muy conocido Del que quiero hablar unos momentos Los momentos breves que puedo estar con mis hermanos Por medio de las ondas del radio Por lo cual le doy gracias a Dios Dije en cada uno de los lugares en donde Llega este programa en las diferentes estaciones Donde es presentado En el capítulo 3 de la primera de Juan El verso 2 nos dice Muy amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él apareciere Seremos semejantes a Él Porque le veremos como Él es Y agrega en el verso 3 dice Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él Se purifica como Él también es limpio Dije son breves los momentos que puedo estar con mis hermanos Y quiero aprovecharlos para señalar algo importantísimo Y es esto de lo cual he estado hablando Y aún he estado escribiendo Y he estado repito diciéndolo Y les consta a mis hermanos que están aquí presentes Que he enfatizado el hecho De el privilegio supremo Oigan bien De ser hijos de Dios Es común decir soy hijo de Dios Hay aproximadamente cerca de un billón y medio de seres sobre la faz de la tierra Que profesan ser cristianos Ser hijos de Dios Cerca de mil quinientos millones de humanos Dan razón que son cristianos Y por lo tanto Dicen que son hijos de Dios Es fácil decir soy hijo de Dios Y sé que hay muchos de mis hermanos Que dan razón de ello Lo dicen Lo dicen Es que está delante de mí el conjunto de los santos Y me importa Que lo que estoy diciendo Es no nomás para los que obtengan de hoy en el radio Porque tiene que llevar la unción de los que están presentes Porque el Señor se encarga de hacer que lo sientan Y si nosotros que estamos diciéndolo No le ponemos atención la importancia debida a esto Entonces no esperemos que Dios sobre los que nos están escuchando Yo lo sé eso Entonces dije Es fácil decir soy hijo de Dios Es común decir soy hijo de Dios Son muchos los que dicen soy hijo de Dios Pero Hace unos ocho años Estando en el púlpito El Señor Me tomó por el Espíritu Santo Y empecé a hablar No de mí Sino por En otras lenguas Por el Espíritu Santo Yo no estaba entendiendo lo que estaba hablando Pero Dios usó entonces a una de las hijas amadas en el Señor Las hermanas aquí en la congregación Y la tomó también el Espíritu Santo Y se paró enfrente precisamente de este púlpito Estábamos en el otro lugar Y me dijo el Señor Algo que lo he repetido Y lo vuelvo a decir en esta ocasión Me dijo Diles a mis hijos Diles a mi pueblo En donde quiera que yo te lleve Y por los medios que yo te ponga Esto Que hay muchos que dicen Que me conocen Pero en verdad no saben quién soy Eso me dijo El Señor Dios me lo dijo En un mensaje Directamente por el Espíritu Santo Y yo lo sabía Pero Desde el momento en que el Señor me lo dijo Lo tomo más en cuenta todavía Porque yo estoy de acuerdo En tomar en serio a Dios Yo sé que hay otros de mis hermanos Que están aquí Que están de acuerdo En tomar en serio a Dios Entonces el Señor me lo dijo Dije yo lo sabía Pero cuando el lo oí En esa forma Lo he marcado aún más Y lo he dicho Lo he escrito Y lo he repetido Y lo vuelvo a decir En esta ocasión Porque estoy precisamente Leyendo este texto Dije de lo cual He hablado Y he estado escribiendo Porque veo con desesperación Que poquitos son los que en realidad Entienden que es el privilegio De ser hijos de Dios Para muchos El ser hijo de Dios Es nomás que ya creyó Ya se arrepintió Ya creyó Ya se bautizó En el nombre del Señor Ya habló lenguas Ya no toma Ya no fuma Ya no baila Ya no anda En la parranda Y ahora ya pertenece A la iglesia fulana Y eso ya es hijo de Dios ¿Saben qué? Está bien Porque es necesario creer Es necesario arrepentirse Es necesario ser bautizados En el nombre de Jesucristo Es necesario también recibir El don del Espíritu Santo Con la evidencia de las lenguas Pero ese es el principio A lo que se refiere San Pablo Cuando nos dice Que dejando el comienzo De la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección Porque tiene su principio Y lo que estoy mencionando Es el principio Pero conozco hermanos Y conozco ministros Que ya tienen 20, 30, 40 años Viejos de mi tiempo Y otros hasta un poco más viejos que yo Y todo lo que saben decir Es lo que dijeron cuando empezaron Eso no está bien Porque Dios quiere que crezcamos Dios quiere que aumente nuestro conocimiento Porque la verdad es esta ¿Podrá alguien decir que ya sabe Todo lo que Dios tiene para nosotros? ¿Será alguien tan ignorante Para decir que ya sabe Todo lo que Dios quiere decirnos? Yo sé que hay quienes Si tienen esa impresión de sí mismos Y saben cuál es la razón para decirlo Es que no quieren aprender El que no quiere aprender El que no quiere oír El que no pregunta El que ya no cree que hay nadie Que no hay nadie que le diga nada Eso está demostrando que ya la sabe todas Y el que cree que lo sabe todo Sigue un ignorante Es un ignorante Empezando con los ministros Que así actúan Porque conozco a muchos guajolotes Que piensan que ya lo saben todo Y no saben aprender Pero no nomás de ministros Y no me estoy refiriendo nomás A chocolatitos de mi raza Sino estoy hablando en un sentido mundial Porque estoy conectado con mis hermanos Por todo el mundo Y lo que estoy hablando No lo reduzco ni a un grupo Ni a una raza Ni a un país Ni a un continente Me consta lo que estoy diciendo Pero no es el mensaje Para los que no quieren oír Lo que estoy hablando En estas palabras En este tiempo breve Es para aquellos que Llamándose hijos de Dios Están de acuerdo En que hay necesidad De entrar en los profundos En los misterios profundos En las cosas tremendas Serias de Dios Para aprender Y para poder Realizar en realidad Más y más ¿Cuál es el privilegio supremo De ser hijos de Dios? San Juan aquí nos dice Muy amados Ahora Somos hijos de Dios Ya Aquí somos hijos de Dios Y agrega Más aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Y dice Pero sabemos que cuando Él apareciere Seremos semejantes a Él Porque le veremos Como Él es Lo que falta Está tremendo Pero saben que Para fin de ser Poseedores De lo que falta Oiganme muy bien Para ser poseedores De lo que está En el futuro Oigan esto Cada uno De los que me escucha O de los que me escuchare Para fin de ser Poseedores De lo que está En la eternidad Es necesario Empezar Aquí Con apreciar El hecho De que Ya hoy Aquí Somos hijos De Dios Pero como lo va a apreciar Si no sabe Como lo va a apreciar Si a todo lo que se reduce Nomás Es a que Ya no tomo Ya no fumo Ya no bailo Ya me bauticé Y hablo lenguas Y ya pertenezco A la iglesia de fulano A la iglesia sutana Y que Y ya me junto Con el hermano fulano Y ya pertenezco Con el ministro mengano Eso Eso no es Lo mayor Entonces En breve No tengo Mucho tiempo Es un poco Los minutos Para estar Con mis hermanos En el radio Pero entonces Menciono esto Fijémonos muy bien La palabra del Señor Nos dice Que a lo suyo vino El Señor Lo suyo no le recibieron Más a los que le recibieron Dio les potestad De ser Hechos Hijos De Dios A los que creen En Su Nombre Eso es importantísimo Porque ese es el nombre Del cual es nombrada Toda la familia En los cielos Nos dice San Pablo Y nosotros Los hijos de Dios Aquí en la tierra Somos ya La familia En los cielos Porque estamos sentados En lugares celestiales Con Cristo Ya Aquí No todavía en la eternidad Aquí Porque nuestra parte Como hijos de Dios No está limitada A nuestra carne No está limitada A nuestra condición humana Yo no estoy limitado A mi humanidad Porque en mi mente Porque la mente Del Hijo de Dios Es la mente De Cristo Estoy diciendo textos Que los que los han leído Saben bien Que es la palabra del Señor Tenemos la mente De Cristo ¿Quiénes somos Los que tenemos La mente de Cristo? Los hijos de Dios Los hijos de Dios Y con la mente de Cristo Oigan bien esto Que está en mí Como hijo de Dios En mi hermano En mi hermana Como hijo de Dios Entonces no estamos limitados A esta humanidad Porque podemos estar En el paraíso Podemos estar En el tercer cielo Podemos estar En la presencia En la presencia del Señor En nuestro espíritu Todo lo que tenemos Todo lo que tenemos que hacer Todo lo que tenemos que hacer Es creerlo Y usar nuestra facultad espiritual Como hijo de Dios Aquí Por la razón Por la razón de que Dice Que los hizo Somos hechos hijos de Dios Y luego señala esto Los cuales no son engendrados De carne De sangre De voluntad De varón Más de Dios Engendrados De Dios Aquí el que engendra El padre Que engendra Su hijo Su hija Lleva su parecido Su naturaleza Su genética Porque lo engendró Su padre El ser hijo de Dios No es nomás asunto De una idea No es nomás asunto De que aceptó a Cristo De que aceptó la doctrina De que se convirtió De que ella piensa diferente Es algo Tremendamente Maravilloso Porque así como traemos La genética La herencia De la genética humana De nuestro padre Que nos engendró Y de nuestra madre Que nos concibió Cada uno Para donde se hace Cada uno Tiene en su ser Cada uno De nosotros Trae en su genética En sus cromosomas Trae la genética De su padre Y de su madre Del hombre Que lo engendró Y la mujer Que lo concibió Su padre Y su madre Trae la genética Es parte De esos dos seres ¿Por qué? Porque fue Dije Engendrado Ahora en lo espiritual Hemos sido Engendrados De Dios Y tenemos Y les invito Somos hechos Somos hechos Somos más Que hechos Todo lo demás Ha sido hecho Los mismos ángeles Han sido creados Pero los hijos Hemos sido ¿Qué? Engendrados 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 De Dios Al pensar Yo En esto No nomás lo hablo No nomás lo predico No nomás lo escribo Lo considero En las horas De la noche En mi meditación Cuando estoy solo Y pienso Que privilegio Tengo De que en mi ser No en mi carne Sino en lo que es mayor En el hombre interior Ahora está Siendo engendrado De Dios Es parte Tengo genética De Dios Y lo más tremendo Es que el mismo Señor Es quien aún Dice algo Con lo que Se han asustado Muchos Cuando lo he mencionado Pero ahí está Es en el capítulo Diez de San Juan El Señor Le dijo A los discípulos Más bien A los A los Príncipes De los judíos Le dijo No está escrito En vuestra ley Yo Dije Dios Dijo ¿A quiénes? A su pueblo Dioses Sois Y dijo Dioses Aquellos Aquellos a los cuales Fue hecha Palabra de Dios Y luego dice Y la escritura No puede ser Quebrantada Ya no tengo tiempo Para elaborar Pero a ese grado Oiganlo Voy a seguir Hablando de ello Pero a ese grado Es el tremendo Privilegio ¿A quién llama Dios Dioses Fuera De él? A los ángeles No A ninguno De los demás seres A sus hijos Nos llama A un dioses Y si alguien Dije No O se espanta Por lo que estoy diciendo Léalo Ahí está Leí En el capítulo 10 De San Juan Verso 34 Y luego está citado El salmo Donde el Señor Se refiere Porque Dios Lo dijo Es poca cosa Tremendo Ahora Ahora ya Somos hijos Hijo de Dios Los que no lo entienden No lo aprovechan Porque es lo que el diablo Se preocupa De que no se dé cuenta El privilegio Que tiene ¿Para qué? Para que vive aquí derrotado Vive boca abajo Vive aquí arruinado Vive aquí peor Que los que no conocen Al Señor Y esa es la ganancia De Satanás Cuando ignora El privilegio De ser hijos De Dios Porque ahora Ya Somos hijos de Dios Y esto No es nada Porque lo que viene Después hablamos de ello Pero para adquirir Aquello Repito Es necesario Apreciar Aquí Ya Porque si no aprecia Aquí Va a perderlo De allá Pero como lo va a apreciar Si no lo sabe Por eso es que Es necesario Entenderlo Dios os bendiga Es una vez más Mi oración Gracias Gracias